El mejor jugo para prevenir la artritis. Además, dile adiós al dolor de las articulaciones. Te enseñaré paso a paso de cómo prepararla. Para preparar este jugo poderoso necesitaremos 10 uvas. Este bien lavada partimos en dos cada uno. Con el paso de los años y el envejecimiento de nuestro organismo, aparecen los síntomas de dolor y rigidez en nuestras articulaciones. El desgaste de huesos, cartílagos, tendones o tejidos a cierta edad produce hinchazón, pesadez y pérdida de movilidad. Con la vejez aparecen dolores que no se tienen durante la juventud y debemos aprender a convivir con ellos. Si sientes tus articulaciones doloridas, que te cuesta avanzar o que tienes las extremidades hinchadas, son evidencias de que estás padeciendo dicha enfermedad. Por eso las uvas serán nuestra mejor aliada, porque aporta potasio, hierro y mucho calcio. También necesitaremos una rodaja de piña. Este pelamos y cortamos en pequeños trozos. Te recomendamos consumir la piña porque es una fruta rica en vitamina C, un antioxidante que combate la inflamación de las articulaciones en la artritis reumatoide. La piña posee una propiedad antioxidante que combate la inflamación y ayuda a reducir los radicales libres, productos de la oxidación celular, protegiendo las células del cuerpo. Una de estas células son las que forman nuestras articulaciones y se llaman chondrocitos. Además, la piña tiene bromelina, una enzima presente en esta fruta. Combate y alivia los síntomas de la artritis reumatoidea, un tipo de artritis que involucra la inflamación de las articulaciones. También necesitaremos una zanahoria. Este pelamos y cortamos en rodajas. Otro vegetal muy eficaz para el tratamiento de la artritis y aliviar el dolor es la zanahoria. Este alimento es altamente rico en vitamina A, vitamina que favorece considerablemente la salud de las articulaciones y refuerza el sistema inmunitario. Sí, además, combinamos con los ingredientes que presentamos. El resultado es un jugo excelente para combatir los síntomas de esta enfermedad. Por último necesitaremos tres hojas de apio o un tallo. Este igual cortamos en trozos pequeños. Las propiedades antiinflamatorias del apio hacen de este vegetal un aliado en el tratamiento de la artritis. El efecto del extracto de semillas de apio se ha comparado con el de antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, reduciendo la inflamación y el dolor articular. Además, gracias a su alto contenido de apigenina, un flavonoide natural con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias contribuye a evitar la formación de la placa de ateroma, que provoca oclusión de las arterias e infartos. Ahora que sabemos sus beneficios de estos ingredientes, agregamos todo a una licuadora. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué parte del cuerpo te duele, para así enviarles más remedios. Agregamos agua medio litro. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de tres minutos. Licuar bien para así obtener todos sus beneficios. Listo ya está nuestro jugo poderoso para regenerar los cartílagos. Modo de toma lo vas a tomar antes de ir a la cama por cinco días. Este te ayudará a desinflamar y desaparecer esos dolores de las rodillas y articulaciones.